Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Hoy Dios nos va a hablar de algo muy importante. Y es un ingrediente que necesitamos en forma imprescindible para esta nueva época, esta nueva etapa en la cual está la iglesia. Vengan conmigo al Salmo 101. El tema de hoy se llama La Belleza de la Lealtad. Dice el versículo 1. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando tú vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían y ninguno de ellos se acercarán a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y dice el 6. Mis ojos pondré a los fieles de la tierra. Para que estén conmigo. El que ande en la perfección. El que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se confirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Padre en el nombre de Jesús. Por favor. Bendice tu palabra. Para que tu palabra nos bendiga a nosotros. Por favor, danos un corazón receptivo, dispuesto. Habla con poder, con unción, con claridad. Enséñanos a llevar tus caminos. Muéstranos tu senda. Por amor a tu nombre. Yo te cedo mis labios. Busco tu gloria. Señor, por favor, aliméntanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice el versículo 2. Dios entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando Dios viene a nosotros, nosotros entendemos el camino de la perfección. Pero si tú has nacido de nuevo, quiere decir que Dios ha llegado a ti. Quiere decir que si Dios ha llegado a ti, entonces tú has entendido el camino de la perfección. Porque el camino de la perfección es el camino de Dios. Y este salmo completo habla de la integridad de corazón. Pero el versículo 6 dice, Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Dónde estarán los ojos de Jehová? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo. ¿Para qué quiere Dios tener los ojos en los fieles de la tierra? Para que estén conmigo. Si ustedes leen el contexto, está hablando de los fieles en cuanto a la integridad de corazón. La palabra lealtad, según el diccionario, significa calidad de leal. Y leal es el que guarda la debida fidelidad. ¿Que guarda qué cosa? La debida, o sea, la fidelidad que le corresponde. Debida fidelidad. Una persona leal es incapaz de traicionar. Me gustó esa definición. Quizás sea lo mejor que se puede decir de la lealtad. Una persona leal es incapaz de traicionar. Leal, el que guarda debida fidelidad, aquel que es incapaz de traicionar. Lealmente, significa de un modo leal, con buena fe. Aquel que obra con buena fe. Con sinceridad. En la Biblia, la palabra lealtad se traduce como fidelidad. Quiere decir que la Biblia usa varios sinónimos. Casi no se usa la palabra, en tres o cuatro ocasiones, los traductores de la Biblia traducen leal, lealtad. No es muy común en las traducciones, pero en lo original es lo mismo, fidelidad y lealtad. La Biblia usa los sinónimos de fidelidad, honestidad, sinceridad. Son algunos sinónimos que usa la Biblia para hablar de la lealtad. Pero me gusta lo que dice el diccionario. Leal es una persona incapaz de traicionar. Persona que guarda la debida fidelidad, actúa con buena fe. Es una persona leal. Y Dios dice aquí, mis ojos pondré en los leales de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Qué pide Dios de nosotros? Perfección. Solamente el que ande en el camino de la perfección puede servirle bien al Señor. Dios ha enseñado el camino de la perfección. Dios nos predicó hace poco acerca de elegir, desear lo mejor. Dios nos habló de lo que es bueno delante de sus ojos, para que nosotros escojamos y elijamos lo que es bueno delante de los ojos del Señor. Hay pocas cosas que para Dios sean más importantes que la lealtad. La fidelidad. La integridad de corazón. Dice que Él ama la verdad hasta lo íntimo. Una persona leal es una persona íntegra de corazón. Una persona que tiene buena fe. Que guarda fidelidad. Que es incapaz de traicionar. Que es fiel a una relación. Fiel a lo que pertenece. Fiel a lo que hace. Fiel en su trabajo. Fiel en su obra. Fiel en sus pensamientos. Fiel a aquel que lo llamó. Fiel a aquel con quien se comprometió. Fiel a aquel con quien tiene pacto. En todas las cosas. Y eso es una persona leal. Vamos a hablar primeramente de lo negativo. Para luego hablar de lo positivo. Vamos a nombrar algunos ejemplos de personas desleales. Vengan conmigo al libro de Lucas capítulo 16. Con ejemplos negativos y positivos. Vamos a aprender. De lo que se llama ejemplificación. Es un recurso que tiene Dios para enseñarnos. La ejemplificación. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Comencemos con el 1. Dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Estaba malgastando los bienes. Malusándolos. Entonces le llamó y le dijo. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí. Oigan ustedes lo que dijo este. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite la mayordomía. Me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores. O sea los que le tenían deuda al amo. Dijo al primero. ¿Cuánto debes a mi amo? Y él dijo. Cien barriles de aceite. Y le dijo. Toma tu cuenta. Siéntate pronto. Y escribe cincuenta. Después dijo a otro. ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo. Cien medidas de trigo. Y él le dijo. Toma tu cuenta. Y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo. Por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo. Son más sagazes. En el trato con sus semejantes. Que los hijos de la luz. Y yo os digo. Ganad amigos. Por medio de las riquezas injustas. Para que cuando estas falten. No se reciban. En las moradas eternas. El que es fiel. En lo muy poco. También en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto. También en lo más. Es injusto. Desde las riquezas injustas. No fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo verdadero? Uy. Tremendo. Y si en lo ajeno. No fuisteis fieles. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Tremendo. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno. Y amará al otro. Estimará al uno. Y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y a las riquezas. Aquí tenemos el ejemplo del mayordomo infiel. Mejor dicho. El mayordomo desleal. Deshonesto. Eso es deslealdad. Actuar con mala fe. Traicionar. Usurpar. Robar. Este hombre había puesto en su mano. Sus riquezas. Y miren la forma como él actuó. Jesús concluye abajo. Que el que es injusto. En lo poco. Va a ser injusto en lo mucho. El que es fiel. En lo poco. Es fiel también. En lo mucho. No podemos servir a dos señores. Eso quiere decir. Que tenemos que ser. Fieles. Al Señor. Al Señor. O a toda aquella persona con la cual nosotros tenemos pacto, alianza, vínculo, amistad, relación a lo que pertenecemos. A lo que somos. Al que nos brinda confianza. Al que nos da su corazón. La primera fidelidad. Claro está. Es aquel que es todo para nosotros. A Dios. Es Señor. Es amigo. Es el que hizo pacto con nosotros. Es el que nos llamó. Es el que nos delegó. Es el que nos encomendó. El que nos puso en las manos las cosas. Las joyas de Dios. Los tesoros de Dios. Para que lo administremos. Tenemos un ejemplo aquí. De lo que es deslealtad. Este hombre traicionó la confianza. De su amo. Otro ejemplo en la Biblia de deslealtad. Es el ejemplo de Dalila. Sansón le abrió el corazón a Dalila. Le dio su corazón. Como hombre. Como amante. Como sea. Le dio su corazón. La misma Dalila. La última vez. Cuando Sansón le dijo el secreto. Y lo llamó a los celestinos. Y le dijo. Ahora sí. Él me ha abierto su corazón. Y Dalila. En la Biblia. Es un tipo de una traidora. Una engañadora. Una seductora. A alguien que se le abrió el corazón. A alguien que se le dio confianza. A alguien que se le expresó secreto. Y lo usó para hacerle daño. A la persona. Que le había delegado su amor. Su confianza. Y su amistad. Tenemos otros ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo clásico de Caín. Caín le dijo a su hermano Abel. Vamos al campo hermano. Pasemos un rato. Y en su corazón. Llevaba una maldita intención. Quitarle la vida a su hermano. Cuando Abel fue con su hermano. Fue porque le tenía confianza. Jamás va a pensar. Abel. Que su hermano tenía esa intención con él. Quiere decir que lo traicionó. Porque no le dijo para que iba. Vamos a hacer esto. Sino que le dijo. Ven vamos a pasear hermano. Vamos a ir al campo tú y yo. Y era para llevarlo a un lugar. Para quitarle la vida. Es una traición. Es una deslealtad. Maquinando. Hacerle daños hermano. Tenemos el ejemplo en la Biblia también. De Aarón y María. Ustedes saben que Moisés era un santo. Y que Moisés dio evidencia de que amaba a Aarón. Y Moisés dio evidencia de que amaba a María. Sin embargo. La Biblia dice. Que María y Aarón. Por detrás de Moisés. Hablaban de su hermano. Y eso es deslealtad. Número uno. Porque Moisés era el caudillo de Israel. Y había que darle lealtad al caudillo. Al ungido de Jehová. Y número dos. Una razón poderosa. Era que Moisés era su hermano. ¿Cómo es posible que yo me voy a poner a criticar a mi hermano? Por eso Dios se enojó tanto con Aarón. Y con María. Y gloria a Dios por el bendito Moisés. Que cuando Jehová iba a derramar su ira. Se metió en el medio. Intercedió por ellos. Para que Dios los perdonara. Dios perdonó a Aarón. Pero dijo a María. No la voy a perdonar. Porque se puso bien quismoso. Así como alababa mucho. Chismeaba demasiado también. Hay muchos también que alaban mucho. Y chismean mucho también. Tenía cuidado que ustedes no sean ninguno de esos. Dele duro al pandero. Pero no a la lengua. Por favor. No hablen de sus hermanos. Hablar de los hermanos es deslealtad. Y la deslealtad es infidelidad. Y los ojos de Jehová están hacia los fieles de la tierra. Para que estén conmigo. Dijo él. ¿Quién estarán con Dios? Los leales. Los fieles. Dios ama la integridad hasta lo íntimo. Dice la Biblia. Y Dios tomó a María. Y le mandó lepra. Y la sacó siete días del campamento. Ojalá que Dios no saque a nadie del campamento. Con lepra. Por haber sido desleal. Digan conmigo. Señor. Líbrame. Del pecado de María. Y el pecado de Aarón. Gloria a Dios. Ya están libres. Ya se lo pidieron al Señor. Otro ejemplo muy triste en la Biblia. Muy patético. Deplorable. Es cuando José viene. A buscar a sus hermanos. El padre le dice. Mira. Vete a buscar a tus hermanos. Hace varios días. No sé dónde están pastando las ovejas. Vé y busca a tus hermanos. Y el pobre hombre va. Así que no lo encuentra. Va para Dotán. Y comienza a buscar por allá. Después de muchas millas. Recorridas en el desierto. Al final pregúntale. Dijeron. Ellos están en tal parte. Y cuando vieran al padre José. Que viene corriendo con su batita nueva. Que le cumplió a su padre. De muchos colores. Dijeron. Ahí viene el soñador. Esta es la oportunidad para matarlo. Terrible. Pésame la historia. Lo tomaron. Ahí Rubén trató de salvarle la vida. Y sugerió que lo metieran en una cisterna. Después lo venden como esclavo. Yo me imagino cuando José. Lo montaron en la joroba de aquel camello. Se lo acostaron en la joroba. Y lo amarraron como si fuera una mercancía. Mirando hacia abajo. Lo que vio fue arena. Todo el camino. Como iba pensando. Pero como es posible que mis hermanos. Carne de mi carne. Hueso de mis huesos. Me hayan hecho una cosa semejante a esto. Jamás esperaba José. Que sus hermanos hicieran semejante cosa. Eso es deslealtad. Traición. El hombre leal. La mujer leal. Es incapaz. De traicionar. Otro ejemplo. Es el ejemplo. De Absalón. Absalón el hijo de David. Se rebeló contra su padre. Se paraba en la puerta de la ciudad. Y trataba con lisonja. Y con apariencia de ganarse el corazón del pueblo. Ojalá fuese yo juez. Y le haría justicia a ustedes. Y cuando venían. Servía de juez. Y vivía comprando la gente. Hasta que llegó el momento. Que se ganó el corazón de todo el pueblo. Luego hizo una revuelta. David tuvo que correr de Jerusalén. Con unos pocos fieles nada más. Y todos los consejeros. Con excepción de dos o tres. Se fueron a favor de Absalón. Entre ellos estaba Aitofel. Que la Biblia dice que era amigo íntimo de David. Su hijo. Levantarse contra el padre. No solamente es pecado. Algo muy feo. Muy triste. Una deslealtad. Y no solamente Absalón. Todos los amigos de David. La mayoría se fueron con Absalón. Y fueron desleales. Pero gloria a Dios. Por unos cuantos. Un puñado de hombres y mujeres. Que se mantuvieron de parte del rey. A favor del rey. De aquel. A quien le habían dado lealtad. Durante el tiempo de su apogeo. De su gloria. Ahora en la desgracia. Estuvieron con su rey. Que lindo es ver la historia. También muy triste. A lo que yo llamo. El jexemaní de David. Hay una tipología tremenda. Con relación a Cristo. Inclusive. El lugar de su lloro. Fue en el monte de los olivos. Allí estuvo él. Llorando. Pero gloria a Dios. Por unos cuantos fieles. Que estuvieron ahí. Que lloraron con él. Ese puñado de hombres fieles. Había entre ellos un extranjero. Que vino donde David. Y le dijo. Yo estaré contigo. No importa. Que tú quieres. Que armemos del ejército. Vamos a pelear. Fiel allá. Y fiel acá. Y unos cuantos hombres ahí. Que no vienen al caso ahora. Pero que mantuvieron esa lealtad a su rey. Algunos traicionaron a David. Y cuando vieron que Dios defendió la causa de David. Vinieron. Y cuando David cruzó el Jordán. Ahí vinieron ellos. Con apariencia. Ay mi señor rey. Usted sabe. Mi señor rey. He muestrado de parte de usted. Mentirosos. Algunos David los perdonó. Porque David era un tipo de Cristo. Y perdonó a sus enemigos. Ah. Pero era un tipo del Padre también. Porque David era un tipo del Hijo y del Padre. En cuanto a tipología del Hijo. Los perdonó. Pero en cuanto a tipología del Padre. Le dijo al Hijo. Porque el Padre. Todo juicio. Le dio al Hijo. Y él le dijo a Salomón. Antes de morir. Acuérdate. De Jehová. De Simé. Y que me maldijo. Camino allá. Y de fulano. Y de Perincejo. Y arréglalo. Como tú quieras. Así que como tipología de Cristo. Los perdonó. Pero como tipología del Padre. Todo juicio se lo dio al Hijo. Así a Salomón. Y acabó con los desleales. Y un día hará el Padre también así. Todo juicio le dará al Hijo. Para que acaba con los desleales de la tierra. Pero gloria a Dios. Por ese puñado de hombres fieles. Que lloraron con él. Estuvieron con él. Y cuando David volvió a reinar. Eran dignos de reinar con el Rey. Porque fueron leales al Rey. En la desgracia. Hay que ser leales a Cristo. La Biblia dice que hay que llevar por lo que es la muerte del Señor. Para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. Hay quienes están enamorados de las promesas de Dios. Y cantan con Dios. Y aman la gloria de Dios. Y quieren todo lo que triunfa. Pero cuando hay que sufrir por Cristo. Ahí son desleales. No hay que llevar la cruz. Y llevar la gloria. Porque las dos cosas son de Cristo. Ustedes saben lo que yo les dije una vez a ustedes. Que una vez hizo un concurso. De definición de la palabra amigo. Hubo muchas lindas definiciones. Pero hay una que ganó. Y si hubiera estado allí en el jurado también. Doy mi voto por eso. Dice amigo es alguien. Que llega cuando todos se han ido. Es en la desgracia que se conoce el amigo. Por eso Cristo es el mejor amigo. Porque en la desgracia. En el valle de sombra de muerte le está contigo. Aunque todos te fallen. Todos te critiquen. Todos se levanten contra ti. Hay alguien que siempre tú vas a tener a tu favor. De gran amigo Jesús. Bendito sea su nombre. Tenemos también el ejemplo que ustedes conocen de Judas. Alguien que estuvo con él. ¿Cómo trató Jesús a Judas? Le dio todo. Lo trató como igual a los demás. Lavó los pies. Lo consideraba igual. Y después baila de un beso. Jesús le dice a Judas. Con un beso. Entregas al hijo del hombre. Qué terrible. Miren. Hay un texto aquí. Vengan conmigo a Proverbio 27.6. Proverbios 27.6. Cuando yo leí esto. Yo me acordé del beso de Judas. Fieles son las heridas del que ama. Qué pensamiento. Pero inoportunos los besos del que aborres. Fieles son las heridas del que ama. Pero inoportunos los besos del que aborres. La hipocresía es deslealtad. Porque usted simula. Es amigo. Y por detrás usted tiene otro deseo. Y otra intención. Y eso hizo Judas con Jesús. Inoportunos los besos del que aborres. Digan conmigo Señor. Líbrame. Del espíritu de Judas. Amén. El apóstol Pablo también tenía unos cuantos. Desleales en su equipo. Él dice. Demas me ha desamparado. Alejandro me ha causado muchos males. A fulano de taza lo entregué al diablo. Para que aprenda a no blasfemar. Pablo tenía ese equipo también. Unos cuantos desleales. Dice Pablo. Todos me han abandonado. Ahora en mi última defensa. Solamente está conmigo el Señor. Ese siempre está presente. La vida está llena de desleales. El Señor nos dijo que siempre nos va a dar la medicina. Antes de la enfermedad. La que la tengan allá en el botiquín. Por si acaso la necesitan. Porque estamos en una época que no podemos tomar riesgos. Hay otros ejemplos en la Biblia. Pero ahora no vamos a eso. Vamos a hablar de cosas positivas. En la Biblia también hay ejemplos de hombres y mujeres leales. Que cuando leemos nos llenan de inspiración. Y nos estimulan a ser fieles. A Dios. Y a los hombres. Vengan conmigo al libro del Génesis. Capítulo 39. Génesis capítulo 39. Comenzamos hablando de los ejemplos negativos con un mayordomo infiel. Ahora vamos a hablar de un mayordomo fiel. Dice capítulo 39.1 en adelante de Génesis. Primer libro de la Biblia. Llevado pues José a Egipto. Potifar oficial de faraón. Capitán de la guardia varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Más Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y dio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos. Y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder. Todo. Todo. Lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa. Y de todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo. Puso sus ojos en José. Y dijo duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra mi Dios. Eso es lealtad. José era incapaz de traicionar a un hombre que lo honró. Y le dio confianza. Y puso en su mano todos sus bienes y toda su casa. Miren ustedes que lo primero que él dijo fue a la mujer. Tu esposo me ha puesto en mis manos todos sus bienes. Y lo único que me ha rehusado eres tú porque tú eres su mujer. ¿Cómo voy yo a traicionar a ese hombre? ¿Cómo voy yo a hacerle eso a ese hombre? Que solamente viene aquí y le sirvo la comida. Come y se va y se desentiende de todo porque confía que yo soy fiel. Ese hombre entra y sale y ni siquiera me pregunta si hubo ganancias. ¿Cuánto hubo de ganancias? ¿Cuánto hay en el banco? Él no me pregunta nada. Simplemente dice que come y se va. Porque tiene confianza de que tiene un hombre fiel. Que Dios lo bendice. ¿Cómo voy yo ahora? Por cinco minutos de placer. Voy yo a destruir esa confianza. Y hacerle daño a un hombre que solamente me ha hecho bien. Morrándome. Y dándome la confianza de entregarme todo a su casa y en mi mano. Eso es lealtad. Y está ahí escrito para nuestra enseñanza. Mudemos esto a todos los aspectos de nuestra vida. Cuando una persona nos da confianza a nosotros, sea quien sea, moramos, pero seamos leales a confianza. Una de las cualidades más bellas de un siervo de Dios es la lealtad. Como caled, que la palabra caled significa perro. El perro de Dios. El perro fiel de Dios. Siempre estamos hablando de la fidelidad del perro, ¿verdad? A veces los perros son más fieles que muchos cristianos. Porque a los perros no se les puede acercar al amo. Y inmediatamente usted se acerca al dueño del perro, el perreón. Cuidado que no le tope. El oso con su amo. Pero vive ministro lo de José. Ustedes todos conocen ese ejemplo. Pero es nuevo cada vez que leemos esto. Fíjense que él pensó en dos. En los dos aspectos de la fidelidad. Primeramente pensó en Potifar. Que fue el hombre que lo puso en su casa. Y después dijo, ¿cómo le voy a hacer eso yo a mi Dios? Porque toda deslealtad, en última instancia, es contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el fiel. Y todo lo que es infiel está en contra del fiel. Y Dios es el rey del universo. Y todo acto que está en contra de su naturaleza, que es la santidad y la fidelidad, es un golpe a su corazón. Dios nos insta a ser fieles. Actuar en buena fe. Y honrar la confianza. Múdenlo a todo, hermano. Usted se casó, sea fiel a su marido. No esté mirando por otro lado. Mire a su marido. No importa, usted lo eligió. Usted hizo un pacto en el altar. Mire a su marido. No esté pensando que se le muere el marido para casarse otra vez. Esos pensamientos, el diablo se lo pone en la cabeza a usted. Ay, si se muriera. Para yo casarme con aquel. Reprende este pensamiento en el nombre de Jesús. Ese fue el marido que Dios le dio. Y ese marido te la ama a usted. Y se desvela por usted. Y está pensando en usted. ¿Cómo usted está ideando matarlo? Ya para formar la novelita esa que aprendió en el canal 47. Deje eso. Sea fiel al Señor. Sea como José. ¿Cómo voy yo a desearle mal a este hombre? Para que el sueño del diablo se me dé. Cuidado. Que Jehová está en el cielo. Y sus ojos están hacia los fieles. Y ellos estarán con él. Los fieles, los leales, que andan en el camino de la perfección. Sea fiel a su esposo. Sea fiel a su esposa. Como también está ideando. Maquinando. Mirando por otros lados. Poniendo los ojos donde no lo debe poner. Eso es deslealtad. Jesús dice que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla. Ya adulteró con ella en el corazón. No hay que llevar al hotel. Eres ese arraga nada más. Usted tiene a su mujer. Esa es la suya. Y más es la mujer del hermano, del amigo. Peor todavía. Eso es deslealtad. Usted no va a evitar que le llegue ese pensamiento. El diablo es el dueño de la naturaleza carnal. Martín Lutero dice que usted no puede evitar que las aves huelen sobre su cabeza. Pero sí usted puede evitar que hagan nido en su cabeza. Usted lo puede evitar. Cuando le llegue ese pensamiento, diga, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Diablo asqueroso, dígale. Puede ser que usted esté alabando y le llegan más pensamientos también. Porque el diablo es sucio. Él se mete donde quiera. Usted repréndalo. Ahí mismo diga, en el nombre de Jesús. Vete con tu suciedad al infierno en el nombre de Jesús. Repréndalo. Amén. Sea leal a Dios y a su conciencia. Como dice Pablo, yo quiero mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Reprinda. La verdadera lealtad está en los pensamientos. Esa intimidad, ahí adentro. No deje que pase ningún pensamiento que sea desleal por su cabeza. En el nombre de Jesús. Y estoy hablando del matrimonio porque es el pacto más santo después de que hicimos con Dios en la tierra. Pero viene la lealtad al amigo. A esa persona que le ha dado su corazón a usted. Cuidado. Ya leala esa relación, esa amistad. El hermano que le dio confianza. El hermano que le contó su secreto. El hermano que vino a llorar de su debilidad delante de usted para que usted orara por él. ¿Cómo se atreve a divulgar lo que el hermano le dijo? Eso es deslealtad. Guarda la debilidad de su hermano. ¿No ve que vino de usted y le dio confianza para contarle su debilidad? ¿Cómo se atreve a salir a insinuar siquiera? Cállese la boca. Sea leal. Eso es lealtad. Eso es bello delante de Dios. Si alguien lo deja entrar a su casa a usted, escóndalo que usted ve allá en su casa. Porque ya le dieron confianza. Eso es lealtad. Y eso es bello delante de Dios. Eso glorifica al Padre que está en el cielo. Y si los cristianos fueran leales, le voy a decir una cosa. El diablo tiene que ir al desempleo. ¿Cuánto quieren que el diablo se quede sin trabajo? Sean leales. Porque el diablo trabaja en la deslealtad. Hay que trabajar al diablo. Todas las razones por las cuales usted predica este sermón. Es porque Dios ya, Dios anunció, Dios anunció que vienen crisis, vienen problemas. ¿Y a quién va a usar el diablo para que vengan persecuciones? Pues que a los rebeldes, a los contradictores, a los chismosos, a los que causan divisiones. Son los problemas que siempre hay en la iglesia. La paz en la iglesia la da Dios. Indiscutiblemente. El libro de los hechos dice, y Dios le dio paz a la iglesia. Por todas aquellas regiones. Dios le da paz en la iglesia. Y Dios cuando quiere la quita y manda persecuciones porque él es soberano. Pero hermanos, muchas veces, muchas veces, Dios usa la fidelidad de la iglesia. Como una vacuna para que los rebeldes, chismosos, y los que causan divisiones se queden sin trabajo en la iglesia. Ya nosotros tenemos experiencia, porque nosotros hemos atravesado ese desierto. Y quiero decirle a ustedes que tuvimos muchos rebeldes. Gente sutile, que le daban el abrazo, el beso, y hasta le traían regalos a ustedes en los cumpleaños. Y después arremetían por detrás contra ustedes. Terribles, sutiles. Y yo quiero decirle esto porque, cuando yo digo cosas del pasado, no crean ustedes que me gusta recordarlas. Lo que pasa es que lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza lo fue. Y no es verdad que después que yo derramé tantas lágrimas, ahora no le voy a sacar provecho al asunto. ¡Me le voy a sacar provecho en el nombre de esos! Dios sabe que aquí no hay rencor ni nada. Aquí lo que hay es sanidad. Estoy sano. Hasta siempre estoy orando por ellos. Y Dios los bendiga donde quiera que estén. Porque me fueron de bendición, porque me enseñaron muchas cosas. Pero, o sea, lo voy a poner como ejemplo para que no pase otra vez. Los rebeldes estaban haciendo estragos, llevándose gente inocente, sacando las ovejas de su redil. Y yo llorando como pastor ahí no podía hacer nada, porque que defiende Cristo, las ovejas. Ya le estoy delante de Dios. Le digo, Dios, ¡dame solución! Y entonces Dios me dijo lo siguiente. Dios me dijo lo siguiente. Habla, reúne a los líderes del pueblo y háblale de lealtad. Porque ellos están comiendo allí. Muchos de ellos están comiendo con los rebeldes. Y participando de conversación en contra de la iglesia. Y sentado aquí, sentado allá. Y algunos con pseudo espiritualidad los están engañando. Y están haciendo un instrumento a Satanás para sacar a las ovejas de su lugar. Donde Dios lo puso. Y entonces Dios le habló. Y gloria a Dios que los líderes escucharon la palabra de Dios y cortaron esos vínculos. Cortaron el vínculo de sentarse con sillas de escarnecedores. Y Dios, ¡pum! Salvo a la iglesia. Hasta el día de hoy tenemos paso. Así que si tú lo ves por ahí, ámalo, dale el abrazo y no le niegues el saludo y ora por ellos. Pero no lo invite a tu casa. Ni le digas bienvenido porque comunica su mala sobra, dice Juan. El que le dice bienvenido comunica su mala sobra. Se hace participante de su mala sobra. El que presta su oído para oír chismes y cosas es un desleal también como el que está criticando. Porque está prestando el oído para que se divierta y fomente su veneno. Para eso en el nombre de Jesús. No me hable de mi hermano. No me hable de mi iglesia. No me hable de mi anciano. No me hable de mi pastor. No me hable de mi diácono, hermano. Me está ofendiendo, hermano. Me está tomando a mí como chismoso también. Váyanse a un chismoso. Yo no soy chismoso. Háblame de Cristo y venga a hablar conmigo. Te verás como sale corriendo de ahí. Amén. ¡Gloria a Dios! Dios dice que va a poner la medicina antes de la enfermedad. Hasta los niños van a ser médicos en la iglesia. ¡Ah, chismes! Espérense que tengo en el botiquín una medicina que se llama lealtad a Dios y a los hombres y a la iglesia. Miren la que. Tómese la mano. Cuando le ven a hablar del hermano diga como José ¿Cómo voy yo a hablar de mi hermano? Pecar contra mi Dios. No, 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 no. El hermano me ha dado amor y confianza. ¿Cómo voy yo a hablar de él? Porque son espirituales. Saben de qué estoy hablando. Porque a veces usted sin querer hace un comentario así del hermanito que te ha tratado tan bien que ha hablado siempre por ti que ha dado su compañerismo. ¿Cómo le pasa así a usted? A mí me ha pasado a veces que me sale la boca ahí ¿Viste tú hablando así? Guarda tu corazón porque ve el hermano a la vida. Otro ejemplo precioso que tenemos en la Biblia. Vengan conmigo al libro de Números. Capítulo 11, versículo 26. Números 11, 26. Llamados el uno Eldad y el otro Medad o Medad sobre los cuales también reposó el Espíritu Estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al campamento y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo El batimedad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué Hijo de Números ayudante de Moisés uno de sus jóvenes qué lindo le llama su ayudante y uno de sus jóvenes y dijo Señor mío Moisés impídelos y Moisés le respondió tienes tus celos por mí ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos y Moisés volvió al campamento él y los ancianos de Israel. Aquí tenemos el ayudante de Moisés amaba tanto a su caudillo que no quería que nadie profetizara sino su caudillo no quería que nadie le quitara la posición a Moisés qué lindo qué precioso mientras algunos están como Rubén quieren subirse en el estrado de su padre quieren ahí buscar la posición y dar golpe de estado es muy común en el mundo cristiano alguien está profetizando quiero quitarlo del medio quiero ser yo quiero tener el micrófono quiero ser yo que está en el medio y esa posición es mía nadie me la quita y qué lindo Moisés ojalá que todos sean profetas de Dios para qué manipular el don de Dios que fluyan todos en el nombre de Jesús tenemos dos ejemplos lindos ahí de un caudillo que desea que el don no sea monopolizado sino que sea de todo el pueblo y tenemos un siervo un discípulo que lo contrario quiere que solamente el líder tenga la bendición eso es lealtad y dice Moisés tú tienes celo por mí tú tienes celo por mí no tengas celo ojalá que todos sean profetas de Dios qué lindo no es lindo eso estaba deseando lo mejor a su líder posiblemente quizás se le pasó por la mente a José yo voy a ser sustituto de este hombre no estaba deseando que se muriera pronto para yo ocupar su lugar no que viva para siempre lealtad lealtad es igual que el esposo que está deseando que la mujer se muera para casarse con otra lealtad de corazón no dije que el diablo te tiente reprende al diablo en nombre de Jesús lealtad de corazón no hay una cosa más bella en el cristianismo que ser leales es bella la lealtad los cristianos fieles son leales a todo tipo de relación al manager en el trabajo al compañero en el trabajo al amigo al hermano todos todos leales a todos a la madre al padre al compañero a todos a Dios como Jonatán otro ejemplo de integridad y de fidelidad siendo el heredero del trono porque su papá era rey pero sabía que al amigo de él a David Dios le ha dado el trono pues reina tú ese interés reina tú si Jehová te unió a ti y rechazó a mi padre tú eres el rey pues reina tú siempre fue íntegro en esa relación siempre fue íntegro así que estos ejemplos borran hermanos los ejemplos negativos que escuchamos al principio si yo hubiera presentado esto después los malos pero gloria a Dios que ya nos olvidamos de los primeros ejemplos y nos quedaron los últimos ejemplos de integridad de fidelidad quiero que nos llevemos el propósito de Dios en el corazón muy pronto Dios va a comenzar a abrir puertas y nos va a comenzar a dar mandamientos y órdenes para salir y nos va a comenzar a esparcir la luz de Cristo expandirnos y van a comenzar a llegar gente de todas partes porque eso va a ser inevitable vendrán ovejas y vendrán lobos el reino de los cielos es semejante que tira la red y vienen muchos peces vienen buenos y vienen malos hay que desechar algunos elegir otros vienen con su mala costumbre de por allá y vienen con sus rebeliones porque ya hicieron una revuelta allá hicieron una revuelta donde estaban y vienen a hacerse víctimas a echarle la culpa al pastor a quien sea por allá y vienen a hacer lo mismo porque los espíritus siguen a menos que Cristo no traiga liberación entonces nosotros como columnas y baluartes de la verdad estamos en defensa de lo que es de Dios entonces tenemos que formar un frente unido de lealtad cuando la gente no viene con su mala costumbre porque en el cristianismo hay un montón de vicios un montón de vicios en el cristianismo hay gente que sienten un deseo tan grande con rebelarse es una necesidad de su carne hermano yo viví en la religión por muchos años yo lo vi yo fui pastor en otra parte y lo vi que una satisfacción que sienten ellos no son felices si no hay rebelión y que pasa aquí han pasado cientos de personas rebeldes pero no han podido hacer nada cuando nos ven a hablar hermano sea quien sea nos dan una pared una pared inmediatamente y los chismosos se quedan sin trabajo los rebeldes se tienen que elir miren hermano que salen no duran dos cultos la iglesia hay que cuidarla con lealtad a Dios y a los hermanos fidelidad no permita que te hablan de nadie ni nadie que tenga el altar ni de los diáconos ni de nada ni los unos con los otros los ancianos deben ser leales los unos a los otros porque miren van a venir muchos hermanos que le van a decir no hay ninguno como tú y otro ten cuidado que no te quiten tu lugar tú eres el futuro apóstol y al otro no hay profeta como tú porque los lisonjeros aquí Dios habló de los lisonjeros cuidado hermano cuidado que tú no venda tu lealtad por tener la buena voluntad de un hermano con un momentito hermano por favor usted está metiendo fuego extraño en mi espíritu usted se atrella a hablar de un hilo de Jehová y esa voz demanda a Dios también de lo que está en el altar aquí cuidado con mi hermanita que está al lado cuidado así que si usted ve una estrella que de momento se apagó de momento no diga que fue casualidad no fue casualidad Dios me dijo a mí que hubo personas aquí en el año pasado que simplemente participaron de una conversación simplemente y cuando Jehová vino a bendecir y a elegir y a honrar lo excluyó así me dijo Dios a mí lo excluí porque participó de una conversación y me desagradó y lo excluí le la daré después cuando aprenda yo soy fiel a la lealtad los líderes de los ministerios lealtad no son a nosotros lealtad hay gente que va donde un anciano y le piden consejo y después van donde el otro y le piden consejo a ver si dicen dos cosas diferentes porque anda buscando a alguien que le agrade este no me dijo lo que yo quiero ir y uno me tiene que decir que me divorcie paso uno por uno son docecitas que voy a hacer ya nosotros conocemos todas esas cosas porque tenemos el espíritu de Cristo ayúdanos a ser leales es a Dios tenemos una sola norma para dar consejo y es el orden de Dios si tú quieres oír lo que te agrada vete por allá afuera cuando alguien venga a ofrecerte el cohecho que el cohecho no simplemente es dinero es pasarte la mano invitarte a comer a la casa llevarte al restaurante cualquier cosa que sea para comprarte cuidado pero ese hermano por favor no me corrompa yo quiero ser fiel a Cristo lealtad a Dios lealtad si usted tiene algo que decirle y le está picando la lengua muérdase la rascase con los dientes pero no diga nada arrodíllese y pidele Señor ayúdame por el amor de Dios le digo esto lo que pasa es que Jehová muy pronto va a comenzar a dar orden y vamos a salir y para salir el pueblo tiene que estar bien unido bien como un ejército en orden leales todos y la gente cuando ve una pareta wow que lealtad hay en esta iglesia como se defienden y saben ustedes el primero que va a sonreír en el cielo es el Padre va a reír y va a haber uno que va a caer como un rayo del cielo no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta y Dios contento en el cielo y los ángeles le van a decir al Padre óyeme Señor tú siempre manda lo mismo por favor una relevación mándame a mí los ángeles le van a decir nosotros queremos estar ahí manda lo que están para acá arriba mandando a nosotros para mirar esa iglesia linda bella porque tenemos veinte siglos viendo malos ejemplos queremos ver algo que nos guste que se parezca al cielo los ángeles le van a decir al Padre tú siempre manda lo mismo sin cuenta que se vengan ellos mándalo allá a la otra iglesia quiero ver lo que se ve aquí me cuentan esos ángeles cuando suben aquí me cuentan ay que iglesia que linda que bella que ejemplo que preciosa nos encanta cuidarlas nosotros te estoy profetizando y así va a ser por eso es que Dios te está dando tus consejos para que vivamos bien y seamos como nuestro Padre que está en el cielo que es leal saben ustedes que Juan en Apocalipsis y no había Jesús que venía un caballo blanco y detrás venía la hueste angélica y venía galopando precioso no como Napoleón buena parte sino Cristo venía ahí ahí precioso ahí y el ejército detrás tiene un letrero en el pecho yo quiero mirarlo y de momento Jesús así se viró y vio que decía el fiel y de momento se viró para acá y vio aquí abajo el verdadero y Dios también viene a traer se llama el fiel y el verdadero es el verbo de Dios el fiel y el verdadero es Jesús el testigo fiel gloria a Dios alábalo él es nuestro ejemplo en la fidelidad a Dios en la fidelidad a los hombres aleluya lindo Jesús ustedes quieren ver que Jesús era fiel hermano a Jesús no se le podía hablar nada en contra de ninguno de los suyos cuando aquella mujer le estaba lavando los pies dijeron a los discípulos que despilfarro como se gasta ese dinero en ese perfume tan caro lo hubiésemos vendido por 300 denarios y se lo damos a los pobres un momentito porque están ustedes haciéndole mal a esa mujer esa mujer me está haciendo bien esa mujer está preparando mi cuerpo para la sepultura es más donde quiera que se predique el evangelio háblese de esa mujer fueron a hablarle mal de ella y le dijo lo bueno que estaba haciendo y que se hable de lo bueno que hizo ahí está Marta en la cocina preparando la comida al maestro y de momento vi a María que está escuchando al maestro maestro no tienes cuidado de mí mira María como está ahí yo allá en la cocina sudando y con mis bestias cebollas y ella ahí ah pues pensaban que Jesús le iba a hacer el coro no María ha cogido la mejor parte la cual no le será quitada cada vez que alguien se acercaba a Jesús como a hablar de otro Jesús salía y decía algo bueno de la persona está preparando mi cuerpo para la sepultura hoy está eligiendo la mejor parte como la criticas haga usted lo mismo cuando alguien habla déjale algo bueno de la hermana en la universidad donde yo estudié había un hermanito que decían el cristianito eso pastorcillo y cuando estábamos bromeando a veces y comenzábamos a hablar de Allen salía a él sin embargo ese individuo es bien servicial fíjate que en estos días tenía un problema serio con el carro me dio dinero y me llevó a la tienda y me compramos la pieza y todo el mundo se quedaba reprendido siempre encontraba algo que decir y todo el mundo se tenía que callar por eso le decían el cristianito porque vivía bien bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios leales fieles y verdaderos son los cristianos fieles y verdaderos los leales amén le puedo abrir el corazón a ese hermano porque como lo voy a hacer sangrar fieles son las heridas del que ama aleluya aleluya amén amén esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a el amanecer de la esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga